¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta moto de agua llamada Strain Craft V8 Daytona GT y como dice aquí el título, Diversión sobre el Agua bueno, se trata precisamente de una moto acuática que goza de todo un motor sobrealimentado tipo V8 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, casi cualquier cosa con un motor tipo V8 es completamente interesante, además, ¿quién no quiere escuchar su característico ruido? bueno, estos profulsores se han visto en distintos vehículos, incluidas embarcaciones con algunos de los yates más llamativos del mercado exhibiendo su poderío mecánico gracias a unas unidades de potencia que tiran al mar una potencia de más de 2.000 caballos sin embargo, aún no se ha visto un vehículo como este que es de 8 cilindros bueno, a su vez un motor tipo V8 de alguna forma encontró su camino en una moto acuática esta artilugia es cortesía de una empresa llamada Strain Craft apodado el V8 Daytona GT dicen que es el primer jet ski con motor tipo V8 dicho, dicho de otro modo, aún no existe una foto de la vida real pero eso aumenta la curiosidad esta citada firma no es ajena a los vehículos marinos premium tampoco son nuevos en la idea de elaborar ideas descabelladas hace aproximadamente una década se fabricaron barcos ultra exclusivos de varios millones de dólares es decir, elegantes hoteles flotando en el océano que poseían incluso un garage bueno, entonces cuáles son las especificaciones bueno, este modelo llamado V8 Daytona GT posee un motor sobrealimentado de 6,2 litros debajo de su elegante piel el Strain Craft bueno, la marca Strain Craft no mencionó ninguna cifra en cuanto a caballo de fuerza o par máximo pero posee un mínimo de 600 caballos lo cual debería ser una apuesta segura y bueno, velocidad máxima o una vez más no está mencionado acá pero probablemente sea tan rápido como se atrevan a surcar los mares además, esta empresa incluso va a ofrecer una opción turbodiesel tipo V8 si se deja a un lado las cifras estos números son las características estándar del V8 Daytona GT existe una caja de almacenamiento a la parte delantera junto a un interruptor de batería también posee una nevera portátil debajo del asiento incluso un sistema de sonido premium también se incluye una pantalla táctil de 15 pulgadas que monitorea todas las funciones del motor y posee interfaz estéreo otras opciones poseen incrustaciones de madera plataforma de madera teca también posee una cámara subacuática y mucha o más se cree que una opción que va a necesitar es un asiento que absorba los golpes especialmente si se encuentra con agua agitada mientras se da rienda suelta a mucha potencia y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto se encuentra con agua agitada y con esto se encuentra con agua agitada